Hola, buenos días. Estoy en Walgreens y vengo a hacer unas pequeñas ofertas, pero les voy a enseñar unas cuantas ofertas que hay aquí. Esta oferta está muy buena y yo no necesito este jabón, tengo mucho jabón, pero si ustedes gustan hacer esta oferta, es una excelente oferta, no necesitan cupones. Y es en los productos de Extra. Estos jaboncitos están a 99 centavos. Y quedan a muy buen precio, o sea, no tienen límite, así que si necesitan ese jabón lo pueden comprar. También los productos del Try Simply están a 2.99 y tenemos un cupón digital de 1 dólar de Walgreens, así que lo pueden cargar a su tarjeta y les va a salir a 1.99 después del cupón. Y aquí está para que lo vean, 99 centavos es un excelente precio. Estos jaboncitos de Pamolive están a 99 centavos y tenemos un cupón de 25 centavos en la aplicación, haciendo esta botellita a 79.74 centavos después del cupón. Todos los productos de Glade, o sea, compra uno y te llevas el otro a mitad del precio. Para estos hay reembolsos de Savings Star, no creo que tenemos cupones, pero las velitas quedan a más o menos buen precio. Y estos todavía se me hacen un poquito caros, está a 1.99, por 2 pagaríamos 3 dólares. Se me hace un poquito más caro porque podemos encontrar los Renewsets más baratos. Las bolsitas de Ziploc están a 2 por 4 y creo que tenemos un cupón de 1 dólar en la aplicación de Walgreens, no estoy muy segura. Pero después de los puntos nos queda a 1 dólar cada uno, 1.50 cada uno. Así que no está mal el precio, pero si se pueden esperar, les saldría un poquito más barato. Y ahí dice cuando compran 2, así que pueden redimir puntos en esta oferta. Cuando dice Buy 2, pueden redimir puntos. Estas sopas del Well Yes están a 2 por 3 dólares y para estas yo no tengo el cupón, pero haría un cupón de 75 centavos. Pero hay un reembolso de Ibota de 2 dólares, así que si yo las comprara, haría el reembolso de Ibota y estas sopas me van a quedar a 1 dólar. Cada uno, si ustedes tienen el cupón de 75 centavos, les quedarían completamente gratis y un poquito de ganancia. Esta es buena oferta aquí en los productos del Kraft. Tenemos el macaroni con queso a 89 centavos y también las copitas están a 89 centavos. Así que no está mal el precio y la ventaja de comprar cosas aquí de comida es que pueden usar puntos para pagar por ellas. Los botecitos de café están a 2.99 y tenemos un cupón de 75 centavos. Y también los... ¿Cómo se llama? El instantáneo también está a 2.99. Y para los McAfee tenemos todavía un cupón de 1 dólar, así que no queda mal precio. Los Rite Crispy Treats están a 2 por 4. Para estos no sé si tenemos cupones, no estoy segura, pero tenemos un bolso de Ibota de 60 centavos y se puede hacer, creo que es límite de 3. Así que pueden comprar dos y redimir un dólar con 20 centavos por cada par, así que no está mal el precio. También las barritas estas del Kellogg que están a 2 por 5 y ustedes pueden combinarlo como gusten. También los Fruity Pebbles están a 1.88 y los Cap'n Crunch a 1.88. Estas galletitas del Oreo están a 1.49, no es el mejor precio, pero tenemos un cupón de 75 centavos en la compra de dos. Así que pagaríamos 1 dólar por cada... no, 1 dólar con 12 por cada dos que compremos si utilizamos el cupón de 75 centavos. Acabo de encontrar un producto que me va a dar ganancia. Estas legs son medias, cuestan a 64 centavos y en Ibota tenemos un reembolso de 1 dólar, así que este me va a ganar 34, 36 centavos, así que me voy a llevar este. Los productos de Big nos están dando 3 mil en puntos y hoy en el SmartSource de hoy recibimos un cupón de 3 dólares para cualquier producto de Big, así que podemos comprar estos aquí. Nos van a salir a 3.19 cada uno, compraríamos dos y nos van a dar 3 mil en puntos, así que voy a tratar esta oferta y les digo cómo me funciona. Hay mucha formación en los tintes, para estos bottle cream hay un cupón de 2 dólares en el librito de Walgreens, también este de aquí está a 3.79 y les quedaría a 1.79, seguro había un cupón de 1 dólar, yo no lo encontré. Y para los fiaros tenemos un cupón de 5 dólares en la compra de 2, así que si compran uno de estos les saldría a 2 dólares cada uno más o menos, o sea que hay mucha liquidación aquí. Y estos de aquí, color silk, este no es el mismo del bottle cream, pero estos están a oferta a 2 por 6. Los proyectos de Revlon nos están dando 3 mil en puntos cuando compramos dos, así que buscaríamos los más baratos porque solo por hoy tenemos un cupón de 3 dólares que se vence hoy. Convendría a comprar estas que cuestan a 7.99, la segunda nos saldría a mitad de precio y nos van a dar 3 mil en puntos, así que no está mal. Y en esta oferta como dice Baidu, podemos comprar, podemos pagar con puntos. Los productos de Beanstick están en oferta, aquí si compramos uno, el otro sale a mitad de precio, para estos tenemos un cupón de 50 centavos. El sí es que cuando compramos dos, nos va a tocar pagar 5 dólares, vamos a dar un dólar en cupones y nos van a dar 3 mil en puntos, después de eso nos va a quedar cada desodorante a 50 centavos. Y como aquí dice Baidu, podemos pagar con puntos y recibir puntos. Y también encontré este producto del Scope Out Last, cuesta a 99 centavos en liquidación, esto me lo voy a llevar también. Solo por hoy no se les olvide utilizar su cupón de Revlon. El segundo cupón no lo quiso pasar, pero mi cajera lo pasó a mano. La primera sombra le saldría a 7.99 y la segunda le saldría a 3.99 que podemos utilizar los dos cupones. Así que por eso nos dan 3 mil puntos y la oferta funcionó súper bien. Así que en esta oferta yo redimí 5 mil en puntos. Compré los Ladies Pig Stick y también compré las dos sombritas de Revlon. El oral B que agarré que les iba a enseñar, que costaba 99 centavos, no estaba a ese precio, pero la señora me lo dio a 99 centavos. Yo le dije, no me lo tiene que dar a ese precio. Pero ella dice, no, no te preocupes, alguien lo puso ahí mal, pero yo te lo voy a dar por 99 centavos. Así que súper ganancia para mí en ese producto. Y los productos del Big cuestan 6.38 y los cupones se escanean súper bien. Así que pagamos 38 centavos y nos dan 3 mil en puntos. Así que en esta oferta yo me gasté un total de 11 dólares con 77 centavos. Aquí está mi recibo, nada más que no se ve muy bien porque está oscuro. Aquí está el recibo y ahí están los cupones utilizados. Disculpen que no se vea bien, son las 5 de la mañana y está muy oscuro. Y pagué 11 dólares con 77 y me regresaron 9 mil en puntos. Así que ustedes no pagué 11 dólares. Redimí 5 mil en puntos y me dieron 9 mil en puntos. Así que me faltan 5 dólares para que me den el club de belleza. Así que si ustedes tienen la opción de ir a Wild Wings hoy, vayan y utilizan sus cupones de Revlon. Si tienen tiempo. Nos estamos viendo pronto, muchas gracias por estar aquí. No se les olvide regalarme un like, suscribirse a mi canal y dejarme sus comentarios para ver qué encontraron. Así que este video se acabó. ¡Gracias! ¡Gracias!